Es una campaña de la mosquera, todo muy torrente porque va a decirle nosotros a través de las escuelas de formación y quiero que nos cuente cómo hizo. Buenas tardes, vengo en representación del colectivo Libre en Colaboración. Junto con ellos realizamos una aplicación para Freud llamada Somos Mosquera. En esta aplicación nosotros lo que hicimos fue rescatar el patrimonio cultural histórico. Ahí ustedes encontrarán espacios donde nos identificamos, espacios naturales, recreativos, culturales. Entonces aprovecho para invitarles a que descarguen esta aplicación, es totalmente gratis. Se llama Somos Mosquera, la encuentran en la Play Store. Y pues la van a ver para que puedan ver toda la información del municipio. Angélica, muy bien, un fuerte aplauso. Yo tengo mi celular acá, Angélica. Vamos a hacer el ejercicio. Yo tengo mi celular acá. ¿Qué hago para poder entrar? Ok, hay un ínculo en andróbico que se llama Play Store, que es donde todos descargamos las aplicaciones. ¿Y los otros símbolos de las aplicaciones? ¿Todos saben cuál es Play Store? Sí. 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 Gracias. Gracias.